En la red tan bella En la red tan bella Si anoche baile con ella En la red tan bella Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de madera Bailando esta tamborera En las playas de madera En la red tan bella En las playas de madera En las playas de madera En la red tan bella En la red tan bella Si anoche baile con ella ¡Gracias! ¡Gracias!